La verdad que una vez más desde el Ayuntamiento intentamos mejorar todas las zonas residenciales de la Nucía, en este caso la urbanización Nucía Hills, una urbanización que tiene una antigüedad de en torno a los 40 años y que por el paso del tiempo tanto la red de agua potable como las acometidas, como el asfaltado estaban malas condiciones y desde el Ayuntamiento se tomó la decisión de incluirlo dentro del plan de mejoras de urbanizaciones, para el 2023 y a ejecutar las obras para que de esa forma Nucía Hills estuviese en perfectas condiciones. La semana pasada se finalizaron totalmente las obras, unas obras que han durado en torno a los dos meses de ejecución que ha supuesto una inversión de 457.000 euros que ha sido financiado 100% por el Ayuntamiento de la Nucía y hay que destacar las obras que se han realizado que han sido importantes. Por un lado ha sido el cambio de la red principal de agua potable, además también la eliminación de algunos tramos de tuberías que pasaban por dentro de parcelas privadas con lo que generaba problemas a la hora de cuando había una rotura de realizar reparaciones. También por el paso del tiempo esta conducción era muy antigua, tenía a menudo con bastante frecuencia roturas y también falta de presión para las casas, por lo tanto con esta nueva red de agua potable y algunas acometidas que se han cambiado para mejorar la red de agua potable, pues eso también mejora el servicio a los vecinos de Nucía Hills y aumenta la presión del agua en las casas de esta urbanización. Por lo tanto creo que es muy importante que los vecinos en cualquier punto donde vivan de nuestro término municipal tengan las mejores infraestructuras posibles. Una vez finalizada esta obra de la red de agua potable, lo que se ha realizado después ha sido también reparación en algunas zonas de las aceras de Nucía Hills que estaban deterioradas también y finalmente es lo que se ha hecho el resfaltado de toda la urbanización, más de 18.000 metros cuadrados de resfaltado y una vez finalizada el resfaltado lo que se ha hecho es repintar toda la señalización horizontal que ha hecho realidad que esta urbanización Nucía Hills esté en perfectas condiciones, que sea una urbanización del siglo XXI y de esa forma nuestros vecinos estén contentos de ver cómo su ayuntamiento se preocupa por cada una de sus calles, por cualquier recorte del término municipal. Por lo tanto vamos a seguir haciendo actuaciones en las zonas residenciales para que todo el término municipal tenga los mismos servicios y la misma calidad de ellos. Gracias.